Hoy vamos a poner a prueba la nueva máscara de Mercadona Devil Plus, la Maxi Curve, la que tiene el colorcito plateado. Vamos a abrirla. Tiene un aplicador corto de silicona con cerda en espiral y tiene una forma ergonómica y flexible, que según Mercadona potencia el efecto curva en tus pestañas. A mí normalmente la máscara de pestañas de Mercadona me gusta muchísimo y Maxi son de silicona como esta. Y así tan pequeñita también me gusta porque yo, como estáis viendo, tengo poquitas pestañas, las tengo muy cortitas. A ver si es verdad que te da volumen y que te alarga la pestañita. Así quedan mis pestañitas con la primera capa, no sé si veis la diferencia. Voy a aplicar la primera capa también aquí. La verdad que me las deja así como más oscuritas, con más volumen, pero no estoy notando que me alarguen demasiado lo que son las pestañitas. Sí da volumen. Ahora nos dice que la forma correcta de aplicar esta máscara de pestañas es de la raíz a las puntas, con movimientos en zigzag, para conseguir un efecto en lichis y el volumen deseado. Así es como quedan mis pestañitas, con una sola capa. Ves que deja bastante colorcito en las pestañas, que las deja así como voluminosas. Voy a aplicar una segunda capa y ahora vemos qué tal el resultado final. Mirad, así han quedado mis pestañitas, con dos capas aplicadas en las pestañas. Me la ha dejado con mucho volumen, muy oscurita, un colorcito negro muy bonita, muy abierta. No me ha aportado longitud, pero sí volumen. Así que sí, sí me gusta esta nueva máscara de Mercadona, la Masi Curve, la plateada, porque el cepillito de silicona, que suele ser mis preferidos, es pequeñito, así que facilita lo que es la aplicación de la máscara de pestañas. Así que para mí, me ha gustado. ¿Vosotras la habéis probado? ¿Qué os parece? Dejádmelo en comentarios. ¡Un besito!